Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Akuji de la PlayStation 1 y vamos al tercer nivel que es Kalas. Una cosa, este era un boss. Bueno, el boss es el del medio, este creo que es otro nivel. Kalas, Saktum of the Hay, el santuario del odio. Bastu debes ser destruido, cuidado con sus protectores. Usa tu reflexión aquí para destruir. No sé, esto era... esto es un consejo, lo Morava siempre es un consejo, pero no me acuerdo qué carajo es lo que dice. Así que avanzando. Sí, este era el de los sacrificios. Había conocido que el afterlife era un pool de memorias estagnado de memorias, Yo habría hecho más para proteger mi carne y la vida. He intentado ser más difícil para salvar a Keisho. Sueltan cosas. ¿A esto se le podía pegar con esto? No me acuerdo para ver. Sí. Sí. Dame acá la piñata. Esto era una plataforma. Piñatas voodoo, señores. Ok, tengo que estar pendiente ante los ancestritos porque se me pasan. Yo quería subirme. Dios mío, los satánicos. ¿Qué pasa viejo? Sale de aquí cochino. Dame la muñequiña. Aquí no había nada. Porque siento que había algo ahí. Hay que quitar los mosquitos otra vez. Amigo, por favor, deja de bailar. Déjate querer. Adiós. Salta bien, Akuji. No te me caigas. Y aquí tenemos la llave. Quiero decir, laguecitos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, aquí creo que no había ancestros, creo. No garantizo nada. Si me lo dejé, me lo dejé. Lo agarraré después. Agarraré fuera de cámara. Aquí podía cancharme, no me acuerdo. Ok. Sangrarlo. Sangre hirviendo. Divertido. Esto se abría, ¿cierto? Me acuerde. De los ataúdes. Con secretos. Oye, señor Patiadin. Hablemos. On Fire. No hay nada por aquí. Detrás de esto no había. Tampoco. No. Se activan las plataformas. Un corazón al sacrificio. Yo creo que había un ancestro ahí. Bueno, por favor, Fuji. Quiero que agarras eso. ¿Esto era un botón? No ¿verdad? Puede ser o no. No lo es. No, plataforma, no me dejes. otra vez mosquito toma adiosito fulminado que era esto agáchate cuando uses el adicional este para balancearme lo que hice en el primer nivel me lo dicen ahora lo gracioso ok ese es para montarme ya voy a guardar aquí porque me da bastante paja volver a subir vamos a agarrar aquí la calaverita 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 por favor carajo no le atiro me diga perspectiva oye el salto era para un poquito está un poquito borracho pero por ahí por aquí ok balanceate que escucha con sabor no puedo cambiar la cámara porque esto se está viendo no me puedo balancear suéltalo uuuh llegué vale calculadísimo espero que haya sido el primero porque si no rode amigo pajarito toma por ese tulito había algo de este lado no están las plataformas y la siguiente zona bueno parece que todo es correcto checkpoint unas buenas cuchillas nunca vienen mal y eso creo que era ácido así que si me lanzo ahí doloroso para mi trasero que pasa viejo veniendo una peleita coño por aquí pasó por aquí fue a mortal combat por aquí pasó escorpio o sub cero ok no veo nada por aquí que me haya dejado todo parece correcto esto hace un día si no me equivoco así que pasa rapidito o te quemas el culito ay creí que había un hueco ahí y veis y carajo me tengo que devolver que pasa viejo pata en la boca respeto ya está el manquin esperándome amigo quiere fuego le prendo el cigarro mejor creo que la otra ancestro estaba por aquí ajá me acuerdo de ti abuelo venga acá van dos faltan dos Jerónimo ok hay que ocupar la llave obviamente esto no se va a abrir debería ser para acá ¿qué pasa viejo? vete una pelea me hace la patada del visco al aire también mi nequita por favor y mi sarcófago oh tiene un corazón el sarcófago del amor ok esto no se rompía al parecer no pero me gotea la sangre ¿qué pasa Ripper? quieto creo que aquí no había hoyo ¿cierto? me podía lanzar sí uh este me gusta este es el doom blast es como un misil así que explota potente divertido para toda la familia quiero subirme por favor acuyi coopera conmigo acuyi ahí arriba gracias ok cuida que esto se desaparece hermano por favor déjeme en paz déjeme ser un espejo bueno aquí la mecánica es las cosas se reflejan pero no se ven corazón que me da igual así que se puede quedar ahí pero la muñequita ya es otra historia se viene conmigo dame esto y la muñecaja por favor uh acuyi salta estamos a 7 de más vida ok volvamos a abrir la puertita hermano por favor déjeme en paz cuantas veces se lo tengo que decir este hombre no descansa no desfallece siguiente zona más bonita este fuego y más amor vamos a probar un dumblas con ese señor que está ya amigo te lo dedico creo que es un poco excesivo pero contundente vamos a tocar la piñata esta ajá el ancestro oculto de este nivel abajo había algo un tipo esperándome para darme buen salandonga como que salandonga no llegué cierto uy casi no salto bien ahí o está rascándomelo ok van tres hay cosas abajo no lo sé tiene pinta de que no no hay otra cosa de esta otra piñata no no parece tengo que ir para las cuchillas creo allá tengo que poner la llave que no tengo y obviamente la llave está ahí uy llegame ok quita las cuchillas bailarinas licúan pican y trocean ok ahora es para acá esto es una plataforma si no me equivoco si y no subete subete y subete alguien quiere pelear aquí lo sabía siempre hay uno que quiere pelear venimos con peleones una vidita y un corazoncito y una muñequita algo aquí arriba el señor de sacrificio está como enojado ok hay que ir para allá y por aquí oye pero hermano por favor déjale joder joder es demasiado pero bueno están borileos esto parece una puerta ¿no? o soy el único que lo piensa ¿serio raro eso? pues no no se abre por arriba creo que no hay nada así que pasando me quiero bajar amigo por favor sin empujar que te vi con las ganas de tirarme asquerosito soy todo un sniper ok creo que la última ancestro está ah sí está por aquí está allá arriba ¿cierto? ah me acordé hermano bueno no le di al que quería pero funcionó salió como quería ok saltito completo por favor sin matarte y tenemos el ancestro así que todo divino y suculento oh corazón abrázame ok hay otro de estos amigo manquin ven acá vamos a recordar las muñequiñas uh ya mejora de vida que rico hay otro tipo esperándome hermano quiere hablar conmigo con mis bolas de fuego eso creí ok epa no te había visto totensito ahora hay que saltar aquí donde viene la plataforma invisible en la cual fallé esa por favor plataforma déjame vacilarme checksponio corazón sacrificado un poquito más de fuego para tu cigarro y esto era un puzzle con los puentes aquí ok para ver no hay nada de aquel lado no me acuerdo por cual empezaba creo que era por aquel pues tengo que hacer que llegue hasta allá y abrir la reja este mueve el del otro lado ¿no? debería pues sí lo mueve super prácticos los puentes estos pero bueno estamos en el inframundo ¿quién los cuestiona? ahí se abrió la puertita ahora tengo que mover el puente otra vez a menos que mi amigo Reaper tenga problemas con eso y listo puzzle resuelto demasiado difícil para tener cuidado aquí no frame esas nachas porque duele saltalo yakuji ya yo la salte pero me vacilaron y voy a saltar para adelante mascarita aquí había como un miniboss aunque con los dooblast debería ser sencillo a menos que tenga que pelear con gente primero oye amigo por favor hachizarte un poquito ya voy a destruir esa careta caretita toma es una masacre si le pego también muérase por favor gracias ok no hay más nada por aquí una mascarita nada de eso uh la salida listo el pollito nada por atrás bueno ya tengo todos los ancestros que es lo que me interesa así que vámonos vamos a hacer un save van 12 de 12 no me acuerdo cuantos eran y vamos a guardar aquí ahora sale mi amigo Jack hazme su cuento si te gusta no te gusta no te gusta no tengo souls abrí la puerta a la lair defaátalo y podras entrar el segundo vestibulo de hell Bueno, el siguiente es el boss Para pasar a la siguiente zona Y bueno, está diciendo que le serví bien Que me encanta mi trabajo, que soy el mejor Y bueno, vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien, hasta luego